Música Yo les dijera que hay una conexión entre el Titanic y Río Cuarto, ¿ustedes me creerían? Bueno, la respuesta en realidad es que existe tal conexión, porque entre la tripulación, en realidad, entre los pasajeros del barco que se hundió en abril de 1912, había dos argentinos y uno de ellos, Edgar Andrew, perdió su vida en ese barco. Se trata de un joven que vivía en la estancia El Durazno, muy cerquita aquí de Río Cuarto, cuyos padres habían enviado a Inglaterra a estudiar. Este joven entonces, como decíamos, oriundo de nuestra zona, aquí nomás unos pocos kilómetros de distancia, estaba, por suerte o por desgracia, en ese barco que, obviamente, terminó con la vida de más de mil personas y entre ellas, un argentino. Había otra argentina también, cuente la historia, pero que logró sobrevivir una mujer que estaba trabajando en la tripulación. La cuestión es que Edgar Andrew, entonces, como decíamos, es un casi río cuartense, cuyo sobrino nieto, Enrique Dick, que vive en la zona de la Sierra de Calamuchita, está presente hoy en nuestra ciudad, en el Museo Histórico Regional, para hablar con toda la prensa, con toda la gente que se quiera llegar, para participar de una muestra de fotos que está siendo exhibida. Esta es la segunda vez que se expone esta muestra de fotos. Enrique ha escrito varios libros sobre la historia de su familia, porque, además de ser sobrino nieto de Edgar Andrew, el pasajero del Titanic, que perdió su vida a bordo de este barco en 1912, Enrique tiene también otras historias familiares muy interesantes, que lo han llevado a escribir distintos libros, pero, sin dudas, un hallazgo en el año 2000, cuando encuentran después de 88 años la valija de Edgar Andrew en el fondo del océano, despertó, por supuesto, mucho más intriga, mucho más curiosidad, por conocer la historia de este casi río cuartense, que, como decíamos, perdió su vida a bordo del Titanic en 1912. Vamos ahora con nuestro móvil al Museo Histórico, donde está Marcelo junto a Enrique para repasar por qué sigue siendo tan interesante la historia del Titanic y, por supuesto, la historia también de Edgar Andrew. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Magui, para hablar con Enrique, sobrino nieto de Edgar. Aquí vemos en el banner un argentino del Titanic, Edgar Andrew, el joven nacido en el sur de Córdoba. Es el único argentino que perdió la vida en el naufragio más importante del mundo en 1912. O sea, hace un tiempo que ya se viene desarrollando aquí la muestra del Museo Histórico Regional y vamos a estar hablando con Enrique. Bueno, gracias por recibirnos. Una emoción, me imagino, que a 109 años de lo ocurrido en el Titanic, que la historia siga viva. Bueno, muchas gracias a ustedes también por entrevistarme. Así que hablemos de la historia, entonces. Bueno, Edgar había nacido en el Durano y se convirtió, paradojalmente, Cuestiones del Destino, el único argentino que perdió la vida en el Titanic. Y también fue una obra que terminó en un libro suyo en 2003. Sí, exactamente. El único argentino, creado acá en el Durano y después fue a estudiar a Inglaterra y ahí ocurrió el... que se embarcó en el Titanic y pereció, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido toda esta vida en el caso tuyo, digamos, de búsqueda de cada uno de los elementos? ¿Cómo se llegó, me imagino, para que el libro saliera en el 2003, a casi 91 años en ese momento, de todo el trabajo de recopilación? Bueno, la historia empieza, digamos, con mi primer libro. Este fue el tercero. El primer libro y el segundo trataban de la familia y me faltaba otro de otra rama de la familia, que en este caso era la inglesa. Así que comencé a investigar y cuando el libro ya estaba casi listo, apareció la noticia de que habían encontrado la valija en el fondo del mar. Así que yo detuve la escritura, no la detuve, digamos, la reorienté para poder dedicar algunos varios capítulos a la valija de su contenido y a lo que estaban haciendo con todos los elementos hallados. Así que, bueno, el libro se demoró un poco, pero bueno, salió en el 2003 con toda la historia y los personajes. Y, bueno, como yo le dije hace un rato, hay nuevos elementos de juicio, nuevas investigaciones y demás que me animan a escribir, a reeditar el libro este. O sea, una segunda edición aumentada y con algunas, como le decía, informaciones e investigaciones que son muy interesantes y que hacen a comprender mejor todo el... Y también quedan algunas hipótesis siempre, como en toda la historia, siempre queda algún cabo suelto. Así que eso anima a seguir buscando, que siempre uno encuentra, pero nunca se detiene. Yo, por lo menos, no me detengo en seguir investigando sobre toda esta historia tan curiosa y particular y trágica. Bueno, ¿qué lo lleva a Edgar, un joven del Durán o del sur de Córdoba, a conocer otros mundos, llegar al Titanic? Bueno, Edgardo era el menor. En realidad, había otro, tenían otros hijos, otro hijo más chico que murió a los seis meses. O sea, que Edgardo seguía siendo el menor. Y era bastante rebelde, no quería estudiar. Así que la madre le escribe al hermano mayor, al hijo mayor, que estaba en Estados Unidos en una comisión para recibir los acorazados Moreno y Rivadavia. Y le pide que se ocupe de él y que le consiga algo para estudiar en Inglaterra. Así que, bueno, habló con un tío que vivía en el sur de Inglaterra. Y lo aceptaron, así que viajó para Inglaterra desde Nueva York. Y llegó a Liverpool y después entré en a Burnemouth, que es el pueblo donde vivía, la ciudad donde vivía el tío, y ahí comenzó en el colegio. Hasta que le llegó una invitación del hermano mayor que se iba a casar en Nueva York con una señora muy rica, Harriet Fisher. Así que lo invita al casamiento. Entonces él escribe, yo tengo algunas cartas diferentes a la carta premonitoria que ustedes conocen, o que la historia conoce. Dice, a ver si el ingeniero, el ingeniero era el hermano mayor, era ingeniero maquinista, a ver si me consigue algún trabajo con la señora rica, la señora acaudalada. Así que, bueno, obtiene un billete en el Oceanic, que era un vapor que partía hacia Estados Unidos. Pero como en ese momento, en el año 1912, principios de ese año, en Inglaterra ocurría una huelga de carbón. El carbón era el combustible que movía casi todo, ¿no? La calefacción, los trenes, los buques. Así que, como ya estaba programado y había sido antes suspendido el viaje inaugural de Titanic, repartieron el carbón para proveerle a este buque, para poder cumplir con su viaje inaugural. Enrique, si le parece, están las fotos aquí, podemos ir repasando, moviéndonos, mientras le vamos comentando a la gente, y nos vamos a preguntar también, Enrique, ¿qué es lo que lo hace tan particular? Acá están, precisamente, ya en la sala donde dentro de minutitos nomás va a estar desarrollándose la conferencia de prensa, algunas de las fotos de Edgar. ¿Qué mantiene vivo el Titanic haciendo un daño de lo que ocurrió? ¿Qué no mantiene vivo a la historia, en el interés de la gente? Sí, pero la historia es increíble, ¿no? Porque una vez fue la película, otra vez fue el hallazgo del buqueo. Siempre hay algo que despierta la historia, ¿no es cierto? Es llamativo, digamos, digno de estudio. A ver, bueno, acá está la foto de... Esta es la foto de Edgardo, una que se sacó en Buenos Aires antes de partir a Estados Unidos. Tenía, como le decía, 17 años. En realidad, cuando me viajó, tenía 16. Y llegó a Inglaterra y ahí cumplió 17. Y bueno, entonces sacó el boleto en el Oceanic y por el tema del carbón le dieron la ofrección al Titanic, aceptó y se embarcó en el Titanic unas semanas, unos días... Semanas antes. Y ahí fue que ocurrió la desgracia, ¿no? Lo más notable es que él dejó una carta a una señora diciendo que no estaba, que estaba muy afectado por tener que partir antes y no ver a la señora esta y a su hija que venían de Buenos Aires. Y me dice, escribe, que no está orgulloso de viajar en el Titanic, que le gustaría verlo sumergido en el fondo del océano. Así que dejó esa carta, que está por ahí la carta allá reproducida, la carta, un pedazo de la carta. Y el sobre donde la dejó, que dice señora Cowan sin dirección. Así que bueno, y bueno, y desapareció, ¿no? Nunca se encontró su cuerpo, nunca lo encontraron. Pero en el año 2000 encontraron la valija. Y ahí empieza otra historia, ¿no? Sí, Magui, te escucho. Justamente eso lo quería preguntar. ¿Qué pasó en el año 2000? ¿Cómo les llegó a ellos la información de que habían encontrado esa valija? ¿Qué había adentro? Bueno, ¿cómo se puso en contacto finalmente con la valija? Que nos cuente esa anécdota en particular. Bueno, nos preguntan desde estudios cómo llegó hacia ustedes la noticia de la valija en el 2000. Sí, en el año 2000 hubo una... Bueno, la sociedad del Titanic recuperó más de 5.000 objetos y organizan exposiciones en todo el mundo. Y en el año 2000 le tocó a Buenos Aires, en la rural, una exposición completa sobre el tema Titanic. Y me contactaron a una prima y a mí para que les consiga una foto de Edgardo, una de estas fotos. Y bueno, fuimos a la rural y resulta que estaban todos organizados. Era una compañía que se dedicaba a esos tipos de eventos. Y ahí fue cuando un personaje de la compañía dijo, encontraron la valija de su tío abuelo. Y bueno, no lo podíamos creer, ¿no es cierto? Entonces alguien dijo, si dicen que la encontraron, es que la encontraron. Ella empezó, digamos, empezamos a buscar. Y en la exposición era rural, mostraron el gorrito ese que está ahí, el gorrito, un tintero, unas postales, y el diario de él. Y las postales eran de acá, Río Cuarto. Había una postal del colegio normal, que estaba de la escuela normal, otra del ferrocarril andino, del puente del ferrocarril. Así que son vistas únicas, que estaban en la valija, sumergida a 3.800 metros, gran presión, sin luz, y helado, agua helada. Entonces todo eso, digamos, ayudó a conservar los objetos que estaban en la valija. Los objetos eran 50, y la mayoría eran libros, para que él llevaba para estudiar, para seguir estudiando. Así que bueno, llevaba los libros al casamiento. Increíble el hallazgo. Y estos datos, sí, es tremendo, ¿no? ¿Estos datos van a estar en esta ampliación? No, no, va a estar, yo estoy terminando la ampliación, porque el eje central es el mismo, siempre. El muchacho, Edgardo, que se embarca en Titanic y muere. La historia no va a cambiar eso. Pero los detalles, los detalles finos, digamos, que no están contemplados en la primera edición, van a estar en la segunda. Y van a seguir las incógnitas siempre. Así que va a haber una tercera, alguna vez. Nos veremos de nuevo. Seguramente, Enrique. Bueno, muchísimas gracias por este momento. La mejor de las estadías aquí en Río Cuarto, la presentación de entrevistar de la conferencia. Muchísimas gracias, la verdad que muy amables. El puntal siempre ha sido amable conmigo en otras entrevistas, y en otras, es que siempre he tenido buena acogida. Muy amable, muchas gracias. Hasta luego. Chau, gracias. La palabra de Enrique, sobrino-nieto. Uno va encontrando también en estas fotos gran parte de la historia, y también en gran parte de las incógnitas, como decía Enrique, a seguir investigando lo riquísimo. Y lo vivo que se mantiene, 109 años de lo ocurrido en el Titanic. Aquí, bueno, las fotos que nos comentaban de las cartas de recién, que nos decía, bueno, están sobre esta una de las paredes de esta sala de conferencias, aquí en el Museo Histórico Regional, donde dentro de minutos nomás va a estar dando la charla, y comentando también lo que va a ser la ampliación del libro, lo que nos estuvo adelantando hasta hace un ratito nomás, de lo que fuera el libro de la valija del 2003, y que 18 años después va a tener una reedición con ampliación de temáticas. Muy bien, Marce, entonces, excelente. Además, invitamos a las personas que quieren llegarse al museo, con la entrada libre y gratuita, para ver esta muestra. Gracias, Marce. Abrazo grande. La historia, entonces, de un río cuartense que estuvo en el Titanic, pero, claro, perdió su vida a bordo de este barco en 1912. Una gran nota que publica también nuestro compañero Nicolás Chetam en el diario Puntal, una gran entrevista realizada en Enrique Vic, que también te recomiendo, si puede que la lean. Hacemos pausa ahora y ya volvemos con mucho más.